Bueno cortijero, aquí estamos llegando desde el tronco, mira el tronco por ahí, con la garraza de agua. Yo que lo saco, Dani. Mira, estamos llegando. Y la chicharra es tan... que no voy a... Hemos llegado. Una tronco, esto es croffie. Menudo croffie. Mira, el distributrón sigue en su sitio, no se ha caído ni nada. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido el paseo? Llego de agua. ¿Ah, sí? ¿Qué gusto? Llego lleno de panizo. Tío. Mira cómo vamos. Espera, que voy a darle vueltas a la cámara, espera. Mira, la puza. Ya que tiene. ¿Habéis visto? Y agua aquí, quedará poca. Pues... Le queda nada. Le quedaba para hoy y mañana, pero lo bueno es que tienes dispensado eso, que sabes que no se han quedado sin agua. No llegas, echas la garrafa y mañana no. Y mirad ya la humedad, ya tienen barro. Eso ya es barro. ¿Qué hacen ya? Ya tienen barro. Mira. Mira. Claro, no, no, si ya es humedad. Y echó allá a las nueve. O sea que ya se aguanta. Y ya la escarban, ¿eh? Que es lo que yo quería. Ya aguanta de un día para otro. No, si al final... Ya no se pierde lo mismo. Qué gusto. Mira. Mira el espino cómo está. De rascarse. De rozarlo. No, y de verde. Ah, bueno, ya. Bueno, y esto, pero que esto está... Como... Como sale grado. No, y la chaparra esta va a coger un brillo. La chaparra ahora aquí. Esta chaparra, pues ya ves, mira. Va a coger un brillo de la chaparra esta, que pa' qué. Ahora, que yo si abriera ahora mismo me pondría abajo el churro. Qué calor. Y después de bajar el panito de talla arriba... Mira la piedra de esa. Hay que tener huevos para las redes extraerse un taladro y hacer el agujero. Mirad lo que le hacen con la lengua. ¿Has visto? Esto lo hacen con la lengua. Y las hormigas también les gusta el asado, ¿o qué? Mirad cómo la tienen. Estos van a la metabne y mira. Mirad. Por este lado no. Se la vamos a dejar así pa' que le hagan agujeros por este lado. Como que son tontas ellas y no le van a dar la vuelta. Hoy. Hoy hemos progresado, mirad. Mirad. Progresa adecuadamente. Hoy llevamos agua. Maíz. La batería. El embudo. Hoy cargado. Eh, pero yo me he bajado el saco de panizo aquí. Para modificar las cámaras. Yo el saco de panizo, ¿para abajo? Sí, para arriba no. Para arriba lo sube el tronco. Para arriba me cuesta mucho. Con la pierna mala no puedo subir las cuestas con peso. Tienes que haber puesto la camiseta pa'. ¿Por qué? Para subirme. ¿Qué te vas a subir? Porque ahora con el embudo está más harta, ¿sabes? Como futura piedra. Es que está jodida también para subirte la virgen. Sí, es que está muy espesa. Se juntan dos. Nada más que problemas. Ya, pero bueno. Ya, pero no va a ser problemas. Madre mía, pero da envidia ver el agua ahora mismo, ¿eh? Uy, qué gusto, que se está bañando el tronco. Venga. Ahí está. Hoy vamos mejor que el otro día. Así sí. Progresa adecuadamente. Y la que me baja por aquí, por el codo, da un gusto. Mira. Es que se llena el embudo. Claro. Hay que abrirle. Sale más chorro de la garrafa que traga el embudo. Hay que abrirle la boquera. No traga tanto el embudo. Me da envidia de ver el agua. Pues mira a ver los animales. Tú puedes llegar al cortijo y mojarte y ir a la barja, pero los animales no. Así, ¿por qué si no? No. Eso es verdad. Y estáis escuchando las chicharras, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Qué frío, ¿no? Y tenemos que decir que este verano no está haciendo un calor de estos que te mueras, ¿eh? No, que va. Va a venir tarde. Lo único que es las uvas, pues a lo mejor no las tomamos en la playa, pero bueno. Ya no es igual, ¿no? Son las mismas horas de eso. Pero no está haciendo este verano que va. Yo creo que está casi llena. Qué gusto da. Hay charlas ahí. Yo creo que está casi llena. Pero el ruido, ¿no? No, porque no coge aire. Estoy haciendole presión y no coge aire. Aparte, está llena. Poco más te va a entrar. Ya está, ya está, que estás deportando. ¿Qué quieres regalos, chaparra? Una piscina. El tronco también se ducha. Ya pueden venir a bañarse ahí, pero ya. El distributron. Y esto, las pilas, ¿qué? ¿Cuándo se le... Eso lo duran las pilas? Bueno, se le gastan. Mese. Mese y meses. Ya está. Ya habéis visto que ya vamos haciendo, ya se les va quedando la humedad. Si nosotros no queremos que tengan aquí una mañera, lo que queremos es que tengan humedad para... En la fecha que estamos, en la calor que hace, y tantas horas de eso, y ya se queda la humedad... Bueno, eso. Eso ya no se pierde. Además, mirad, es que el agua que ha echado, que le cuesta tragársela ya, porque ya hay muchísima humedad. Y cada vez irá más. Cada vez aguanta más. Cada vez aguanta más y... La humedad. Bueno, vamos a echarle comida y a seguir. Papas. Vamos a echarle papas. Aquí. Esto es a... A petición de ellos. Yo creo que trae cuenta de darle veinte euros a cada uno que se vayan ellos. Sí, porque mira que las palizas que nos damos y los fines de semana que echamos aquí... Pero es que lo seguiríamos echando de todas maneras. Ahí está. Yo creo que a mí me toca el euro millón y lo que hago es comprar por panizo en lugar de saco en saco, pues lo compro en pala o algo. Voy. Bueno, cortijeras, vamos a echar de comer. Voy. Y ya seguí. Venga. Venga. Subi. Ahí va. ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Adiós! ¡Gracias!